El Colegio de Abogados denunciará a la abogada de Romina Celeste Soledad Suárez ante la Facultad de Derecho de la UDELAR. La decisión fue adoptada luego que Suárez realizara manifestaciones contra el abogado Juan Carlos Fernández Lechini. Fernández Lechini es el defensor del profesor de historia señalado como presunto facilitador de los encuentros con menores de los que se le acusa al senador Gustavo Penadez. El gremio calificó de injustas y repudiables las declaraciones que realizó Suárez en entrevista con Montevideo Portal donde dijo que se le prenden las alarmas apuntando contra el defensor del profesor de historia Sebastián Amauvecín que quería conocer la identidad de las víctimas. A mí se me prenden todas las alarmas, yo tengo que proteger a las víctimas siempre pero ahora más que nunca, ¿por qué quieren acceder al nombre de los menores? Es una pregunta que cada quien saque sus conclusiones había manifestado en dicha entrevista. El comunicado de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay rechaza los dichos de Romina Celeste también quien en su cuenta de Twitter expresó El abogado del profesor Amauvecín pidió acceder a datos de denunciantes. ¿Qué querés, llamarlos para amenazarlos? ¿Cómo hicieron con el primer menor? Yo soy la cara visible de todos ellos, ojo con meterte con las víctimas, payaso, que ya me contaron la clase de basura que sos. Métete conmigo, cobarde, no con chicos de 15 años, basura. Ya bastante daño le hicieron los denunciados, que vos defendes con orgullo, escribió Romina Celeste en su cuenta de Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!